¡Eso estuvo increíble! ¿Podría enseñarme, maestro? Para aprender la onda a glaciar, debes estudiar por lo menos 50 años. ¿50 años? Pero no fue tan bueno como lo que hace el maestro Roshi. ¡Maravilloso! Será igual que su abuelo Gohan. ¿Este pequeñín es el nieto de Gohan? ¿Así es? ¿Acaso no lo sabía, maestro? Con razón es tan poderoso. Ahora recuerdo, Gohan me dijo una vez que había encontrado a un pequeño con cola y que él lo estaba criando. Debe haberlo entrenado bastante bien. Bien. Oye, niño, ¿está bien el viejo Gohan? El abuelo murió hace mucho tiempo. ¿Qué dices? ¡Oh, Dios, no puede ser! ¡Eso es una verdadera lástima! Oye, ¿por qué no vienes conmigo? Serás muy bueno después de que te dé un poco de entrenamiento. ¿En serio? En cuanto consigamos las esferas del dragón, me iré con usted. ¡Es muy inteligente! El maestro Roshi no acepta estudiantes tan fácilmente. Y ese chico hasta se lo pidió. ¡Gracias! ¡Gracias!